Música 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 Dijeo, Dijeo Música La gente es increíble Buenas tardes Es para eso que hace del tiempo que no festeja Disfrutarlo y saborearlo Pero lo que es esto es una locura ¿No se vive en ninguna parte del mundo? No, no Te aseguro que no Era una verdadera final para nosotros Lo sabíamos Así que teníamos que seguir Embarcados en este sueño Para que seamos capaces de aguantar hasta el final Este es el partido que hace muchos años estamos esperando otra vez volver a vivir acá en el cilindro para poder la huesta. Perdón, Bo, perdón, Coca, lo honcamos a muerte. ¿Vos sabés esta? ¿Cómo te esperaba? ¿Cuándo te deseaba? No, si vos sabés. ¿Vos sabés? ¿Vos traje esta? Porque hoy damos la vuelta en Avellaneda, loco. Yo te vi en la B, rojo. ¿Te lo sacas independiente del campeonato? Independiente. ¿Qué campeonato? ¿Vos vas a jugar con independiente? Sí, pero ya se fue solo independiente. ¿Vos a presionar los Kalleri, 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 Cantalo, 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 Cantalo? Sabíamos que Rodríguez es un jugador que juega mucho con los pies y que podíamos llegar a robar una pelota. El primer gol es algo que trabajamos, pero bueno, el ruso nos salvó, tuvo grandes actuaciones en muchos partidos, por eso tenemos 30 puntos también. Ah, ahora sí, eh. Esto sí, eh. Ahí no te equivocás. No, acá la vemos todas. Hoy los pibes no juegan, no ponen garra, no tienen ganas de jugar. Es un momento duro, hay muchos chicos que entran, muchas cosas que enseñar, hay que estar tranquilos. Sí, pero hay que tener los huevitos para ponerse la camiseta. Esto es VL, no es un equipo chico, no es un equipo que está bien nacional. VL está acostumbrado a pelear campeonatos y los que usan esta camiseta tienen que estar a la altura. ¿Tenés ganas de seguir después de diciembre? ¿Tenés ganas de seguir? Obvio, claro. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando el cuarto árbitro levanta y da 6 minutos? Para mí es totalmente normal y lo que sucedió con Arsenal en aquel partido, esos 5 minutos fueron normales. Cuando iba a patear en el final y cuando agarró la pelota, ¿qué dijiste la verdad? Ahora el puto lo pierde. ¿Eso? 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 Ahí está el arquero. Ahí está Servio. ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Banfe! ¿Y cuando la metió, qué hiciste? ¿Lo gritaste? ¿Cómo no lo voy a gritar? ¿Servio? ¿Qué te voy a decir? Hoy te pasaste, que hiciste un gol bárbaro, que te quiero. Le agradezco a Garbici que fue el que empezó con esto que patee yo. ¿Vos insististe con que Servio sea el que patee? ¿Por qué? Porque se lo mares. Él tiene una gran responsabilidad para que el equipo salga jugando y a la vez una gran obligación porque un error de él es mucho más caro que un error de cualquier otro jugador del campo. Entonces, hoy fue un premio para él. ¿Qué le pedías al jugador de gimnasia acá? Las con billetas. ¿Qué era la billeta? La con billeta. Pero pará, ¿esa que es lo original o no? No, es trucha esa. ¡Para, pará, pará! ¡Para, pará! ¡Para, pará! ¡Para, pará! ¡Para, pará! El jueves le vamos a ganar con esta, no pegando patadas y haciendo un fútbol que no existe. Polinesio Tercio, quiere pensarlo en Independiente, quiere pensar en River, quiere pensarlo. La verdad en los cien y pico de escalones que tengo que subir hasta la tercera bandeja. El único que le puede dar una posibilidad para jugar al Libertadores el año que viene es River. ¿Hoy se mete un puñito, se grita un gol del millonario? Sí, la realidad es así. A través de ganamos y ahora vamos a decir que gane River. Así que bueno, esperemos que se hagan campeones y podemos jugar al Libertadores. ¿Cómo es la definición del campeonato, Walter? Mantener el mismo ritmo durante todo un torneo es muy difícil. Pero River tiene un gran jugador y una gran capacidad como para seguir intentándolo. La Nuz está peleando el campeonato con River. En la próxima fecha Banfield visita a River. ¿Querés dar una mano a Lanús o no? Si del resultado del partido depende el campeonato de Lanús, yo quiero que pierda Banfield. No, que pierda Banfield. Porque Banfield tiene que salir a ganar en todos lados. La situación, ya sabemos, como el Banfield entra a todos. ¿Qué puede jugar? Nada. ¿Se grita un gol de Banfield? No, jamás. Es lo mismo que ponerle nosotros a la próxima jugamos con Boca. River grita el gol de Boca. Es imposible. Partido con Lanús. ¿Se le da lo punto a Guille? Se lo damos. Se lo damos a Guille. Llame quien llame. Si hay que llamar. Nosotros jugamos con ellos como profesionales. La verdad, vamos a querer ganarle a River. Parece que nos están linchando porque me parece que no dejan hacer la entrevista tranquila. La música. Ya arrancamos así y viste, se están poniendo picantes. Ni Teo, ni Boca, ni Prato. Ramírez y Ayoví, la delantera más goleadora del fútbol argentino. Llevamos dos concentraciones juntos, seis goles. Así que esperemos seguir así. ¿Quién es el mejor delantero del fútbol argentino? Tito Ramírez. ¿Quién es el mejor delantero del fútbol argentino? Ayoví. Ahí está Zucchi. Ayoví, gol. Gol. Lo conocía, mi marido. Lo conocía, ¿cómo fue eso? Y en la pileta. Cuéntenme, la intimidad, ¿cómo fue? ¿Cómo se ganó? Y se cayó y la delfía levantó. ¿Ah, sí? No, me va a quedar. No le fuimos permitidos. Ah, ya los locos son las noches. Yo, más que panelita, yo. Sí, más que panelita. Ahí está. Entonces, ahora, la pelota, ¿no? ¿Veis platicar? Pero con los zapatos es difícil. Pero con los zapatos es difícil. Ya, ya, ya. Yo, más que panelita. ¡Veis platicar! ¡Veis platicar! Gracias. Gracias. Bueno, muchachos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No solamente los peores de los pezones. No vamos. Vamos a dar toda la culpa de la de la calle, mi herida. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. De usted. ¿Dónde es usted? En China. ¿Cómo se dice aguante Vélez en China? Chay o velez. Le puse a u por marchesin. Sabes que ahí atrás hay un nene chiquito le tenés 3 años. El padre le puso a Agustín por vos. Sí, la verdad que el cariño de la gente es algo hermoso. Tienes que salir campeón, tienes que dejar la vida, para que yo le entaladro, no te reinaras sin nada. ¡Vamos, la luz! Es un bicho que le dicen al grillo top, que camina por abajo y no te das cuenta hasta los 10 días más o menos, que te come y se empieza a poner amarillo al pasto. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Es muy simple el partido, o por la escuela o por la escuela, somos tres medios. Me gusta el fútbol y para mí él es lo más grande que pude ver en el fútbol. Messi, ¿qué más te podemos pedir? ¡Messi al alto! ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Messi, Messi, voy más pelota para Neymar! ¡Abraico absoluto, Neymar! ¡Messi, gol! ¡252 señores! ¡Reto en absoluto! Messi, 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 Neymar, Messi lo pasa por arriba. ¡Messi, gol! ¡Messi, gol! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.